Volvemos de la publicidad y continuamos. Los colaboradores de esta casa, Jesús Caballero y Antonio Alba, nos traen hoy el primero de sus reportajes por la campiña tarifeña. Nos hablan hoy de una actividad gastronómica diferente, muy ligada a la tierra y al espacio ambiental. Nos hablan de la Sociedad Gastronómica San José del Valle. Allí, entre animales domésticos cuidados con el beneplácito de un espacio natural ecológico, también se puede disfrutar de la buena mesa. ¡Gracias! Y nos encontramos aquí con la Asociación Gastronómica San José del Valle y nos encontramos aquí con el principal responsable, Gaspar Álvarez Álvarez. Un proyecto que te ha llevado bastante tiempo, ¿no? Y que se ha gestado. ¿Cómo se te ocurrió el empezar, el emprender esta empresa? La idea es de compartir con la gente de, digamos, la local y la gente de fuera que viene, enseñarles un poco lo que es nuestra vida aquí, cómo funcionamos, y bueno, que prueben un poco la gastronomía de aquí de la zona y nuestros productos de aquí de caza. El cerdo ibérico es una ganadería de la familia Álvarez que tiene muchos premios en ferias internacionales, ferias de muchos rangos en España, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Aquí tenemos una explotación pequeñita, que tenemos cabida hasta 30 madres, unas veces tenemos más, otras veces menos, y bueno, la verdad que es una satisfacción muy grande poder ir a una feria como es la feria ganadera de Zafra, donde va ganado, digamos, que es el mejor de toda España y van a explotaciones donde tienen cabida con unas 3.000 madres, donde es mucho más fácil seleccionar animales de calidad y nosotros con una explotación tan pequeña, estar siempre ahí arriba los primeros puestos y demás es una satisfacción muy grande porque ya te digo, quiere decir que la selección que hacemos es muy buena. En el tema del cerdo ibérico tenemos que nombrar la pata de jamón, pata negra, ¿no? Que son criados aquí, de marranos aquí, pero que son secados allí en la Sierra de Alacena, en Huelva. Sí, sí, ya te digo, es que aquí por el clima que tenemos aquí, que hay mucha humedad y demás, los jamones y las cañas de lombro y demás necesitan un frío seco, que es una cosa que aquí no hay. Entonces nosotros lo llevamos al matadero, a Alacena, y allí es donde, digamos, nos lo preparan todos, nos curan los jamones y los lomos y demás y allí nos tienen las carnes también. En el apartado del retinto, que es una raza autóctona de aquí, de la zona, pues también tenéis una gran selección y las inspecciones por parte de la Junta de Danucía, cuando es algo autóctono de aquí y ecológico, pues tiene mucho trabajo, ¿no? El retinto lo que pasa es una raza que está destinada a desaparecer, por eso de eso están subvencionadas, porque cada vez hay menos, porque es un animal que en el tema de cebaderos y demás es un animal que pone muy pocos kilos y entonces a la industria no le renta tener un animal que pone tan poco peso en tanto tiempo. Entonces, también tenemos un lote destinado al toro retinto y otro lote destinado al toro charolet, para poder venderlo más fácil y tener un poco de todo. Y nos han encantado esos bueyes que también están en peligro de extinción los bueyes, ¿no? Porque solamente ya se utilizan, antes sí se utilizaban para el campo, mucha utilidad en el campo, pero ya con la maquinaria eso, unos bueyes que están preparados ya casi para una romería de zanisidro, ¿no? Es muy difícil de ver, y más en la zona, los bueyes, y encima retinto, que es algo súper difícil. El animal cambia la fisionomía totalmente, coge más como un físico más abacado. El buey es un toro castrado, ¿no?, de pequeño, ¿no? Sí, el buen buey dicen que es el que se castra de pequeño, también hay gente que los castra ya de más grande, pero los que tenemos nosotros aquí son castrados desde pequeños y cogen eso, un físico más abacado, los cuernos le crecen en forma de gancho, igual que las vacas, y entonces ellos empiezan a coger una cantidad de kilos que si no estuviesen castrados no lo cogerían, ¿no? Porque el toro retinto llega a pesar, a pesar en torno a 850 kilos, hay veces que hay algunos que tienen más, pero los bueyes estos, por ejemplo, están ahora mismo en un peso aproximado de 1200 kilos, 1300 kilos. Y vamos a pasar también a un tema que a ti te encanta, aparte del cerdo ibérico de la retinta, que es el mundo del caballo. ¿Dónde participabas tú? ¿Hacías concursos de doma clásica, me parece que era, no? Sí, salimos allí a algunos concursos, que hacíamos pruebas de doma en los concursos morfológicos, y bueno, eso es lo que a mí siempre me ha gustado, y que también llevo para adelante. Pero claro, eso es un mundo muy difícil, y en fin, tenemos que ir compaginándolo con otro tipo de negocios también, ¿no? En el mundo del caballo hemos visto también, es un proyecto que está ahí en formación, ¿no? Se acaba de iniciar hace poco, ¿no? Hemos visto ahí un picaero, una de las propuestas tuyas con el mundo del caballo es un picaero, ¿no? Sí, ahí hemos montado una pistita, y más adelante queremos hacer unas cuadras ahí, porque ya te digo, a mí lo que me gusta es el entrenamiento del caballo y demás, y entonces a ver si poco a poco podemos ir avanzando en ese ámbito también, ¿no? Que es la ilusión que uno tiene. Una propuesta que empieza diariamente ya, ¿no? A partir de las siete y media con una visita guiada por toda la finca, y después una degustación aquí, en este patio, en este patio andaluz, bien adornado con sus luces, como antiguamente se veía la gimnarda de las ferias antiguas, me recuerda eso, la barra con su parra y todo muy adornado, que eso, que empieza a las siete y media con una visita guiada, una explicación por toda la finca, y después la degustación aquí, en este patio, de un buen menú, ¿no? Sí, comenzamos sobre las siete y media de la tarde, la gente que quiere hacer la visita, le damos un paseo por la finca, le enseñamos los animales, les explicamos sus características, las características de sus carnes, tenemos a la brasa o carnes ibéricas o retintas. Y en todo lo que ofrece, que es todo calidad, suletón, solomillo, entrecó, de productos naturales, ecológicos, te tiene que acompañar también de buenos vinos. Sí, claro, aquí tenemos vino de la Rioja, de la Ribera del Duero, y siempre tenemos algún vino de la tierra, porque siempre la gente que viene de fuera, los turistas, lo que quieren, si vienen a Cádiz, lo que quieren es probar cosas de aquí, de la zona y del terreno, y la idea es un poco promocionar, digamos, nuestro producto, y aparte los productos de aquí, de la zona y de la provincia de Cádiz. Esto tiene una situación muy cómoda, porque está al pie de la carretera nacional, el kilómetro 70, 72, 200, y la verdad es que tiene un acceso súper fácil, porque ya te digo, una vez que te desvías de la carretera nacional hacia la comarcal de Bolonia, a unos 50 metros mano derecha, pues estamos aquí muy bien situados, con un buen sitio de aparcamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!